...y él no llegaba hasta que... I'm periodist Pero ya aprendió Tú le has enseñado a decir journal Eso es lo que... No, no, ella, ¿no? Pero... No te puede caer mal, pues No te puede caer mal Pero no, por eso le... Pero le crees que estuvo con Jägger No, 100% No, no, la foto que se me indica Para su desgracia, sí, claro Hay una foto que ella le toma a Jägger Pero no aparece ella con Jägger En una foto porque dice que se la dio a Guido Monteverde Para Pene, ¿no? Que él las pierde, ¿no? Un periódico, una revistucha Sí, sí, me dio un periódico de espectáculo Por mi edad no llegué a esa época Que salía por ese entonces 8-1 Y este... Pero no las publicó Simplemente las perdió No le interesó Para Guido Monteverde Y Jägger le interesaría un pepino No lo sé, no lo sé Pero Monique se ha estado con Jägger, ¿no? O sea, esos... Hemos conversado de eso como 20 veces Y su versión nunca cambia, ¿no? Y sí, no, aparte Monique O sea, no pudiera inventar eso Es muy linda su historia Es muy viejo O sea, es como la Iola O con gente que estuvo con él, ¿no? Entonces, como la que gente Me contó su historia y así Ya, gracias No, pues... Pero a Monique, ¿tú le crees? No, estoy seguro Estoy seguro Es un programa mexicano Como el Estado Como lo que era acá Y RTP, ¿no? Y es un programa como contracultural Entonces, Gabriel Santander El productor Compró mi libro Mi libro Y él es Sergio Valarza Lo compró allá en Gandhi Que es la librería Claro, la gran librería mexicana En el DF Y... Mandó su gente Y dijo que me buscaran a mí O a Sergio Tratando de buscar a Sergio en España Y me ubicaron por Foro de los Rolling Y me dijeron Oye, tú puedes conseguir a Monique Puedes conseguir a Mercolao O sea, les cantaron estas historias De ligar este referente Tan universal como Jägger Con la cultura peruana Una vez en Perú Ah, les gustó la referencia Rebujas cuatro de tu libro Y viajamos a Perú Vinieron Ahí está el documental, ¿no? Y con eso estrenan Creo que su quinto o sexta temporada Que se hacen programas muy, muy buenos Lo de Gisofrenia